Ella se ve divina Si, a mi me gusta, pero es que el alisado yo siento que ella tambien por el pelo Vea ratito Se le alarga mas igual a ella Y a ella mas con el color que ande se le aclararía mas Porque se aclara, si no me quiero echar un tinte Que color me voy a echar? Este de este mismo que ande De mi mismo cabello Esta bonita El rubio es claro Y la nyanere porque no ha venido ahora Se le pegó la cobija a la nyanere ahora No mire, sabes como se le Como llaman, la que comienza desde aqui El color rubio para abajo Que comienza como cafecito Y ya como entre así para bajito Allá va comenzando el color rubio Ay dios mio, sintieron el temblor de anoche Miren hijo, yo estaba Yo si te lo despierta Despierta y chiza Lo mejor parecía saber que ratón en la noche En el sillón cuando siento Que me hacían así Y la pare así le hacía Y se quedo lo feo Ay dios mio Y yo lo primero que grite fue Papá ve esta Como que fue de la falla de San Andres De San Andres Mamita Dios guarda la falla de San Andres Miren Es que cuando le hacen aquí La falla de San Andres Ajá Es que como primero le hacen así Pasó en todos los países Pero ella dice la falla de San Andres No mi amor la falla de San Andres no se llama No como llaman la falla Ay yo quisiera que viniera a salvarme la roca Ay por toco Ay no quiero que venga a salvarme la roca Bueno a ver Jessica ahorita a presentarla Ay si No mire para mi se me era robado el show así como yo le digo Ay si Que osea Si si yo tambien lo digo Va No me quedo tiempo No me quedo tiempo No me quedo tiempo Es que no te va a agarrar Es que no te va a agarrar Es que es suave Esto si es bien Asofocable Ay esperate ahorita Ay darte vuelta un poquito Ay Usted me gustaría que a vértelo De un color así como el rito O un color café O así ver Si castaño Negrito le quedara bien Que brillosito Ajá Pero la otra semana ya primero dios Este Este Me hizo un nuevo look verdad Este ya tenia tiempo Ya queria salir Este Osea Ya se queria tener Como Es que lo tenia recto Pero me lo hice corte Un corte V Pero no lo quería tan corto Ajá No lo quería tan corto Si porque Yo soy amante del pelo largo Y los suscriptores me han dicho Que jamás me voy a quitar el cabello Que mi cabello es mi belleza Me dicen ellos Y pues este Allí gracias a un suscriptor Que Por complacerme Allí vean lo que yo quería Gracias Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Con plaza lo que yo no quiera Ay gracias Me agradece bastante Por ese noble gesto Que hizo hacia mi Porque me consintio Más que todo me consintio Porque Porque Ya tiraron una piedra Que usted no consiente Ponerme Una sala belleza Pues a sentarme Que va A ver Eso es lo que usted tanto quería Ajá Que Que no consiente Dicen Que no consiente Producción Dicen No Que no quiero así Yo le dije como quiero No Él no me consiente Digamos Él quiere que yo me corte Pero no me gusta Vale Entonces A mi no me complace Solo que El color de pelo Me hace falta Porque quiero las mechas Mechas Sí Las mechas Ella mechas quiere Dicen Le quedara bien Sí Yo sé Si Es que ya tengo el video ahí Como lo quería Le dije Hasta le enseñé a la muchacha No le dijo Porque No tiene que hacerse dos cosas a la vez Me dijo Haga este Es que está un proceso Porque yo le digo No es las cosas así Va todo a la misma vez Eso va con pausa Ajá Todo va relajado Porque ella es un cabello Me dijo ya O sea Yo se lo haga Se lo hago de un solo Me dijo Se le va a arruinar Porque le va a maltratar Me dijo Es que obviamente No todo a la misma vez Va despacio Pues sí Poquito Pasito Si despacio Que lento Que suavecito Así que mire mucha Entonces se le hizo El nuevo look Espere que ahorita O sea No está completamente hecho Verdad Pero si ya comienza Como un pequeño O sea El comienzo del look Así que Entre unos días No sé Usted ya va a ver Verdad Que ya va a andar Con otro look O sea El mismo look Pero se va a andar Ya diferente Y todo Pero Ajá Cabal Espero que Pero que no se lo dejen Muy hasta arriba Cabalito entre las cejas Por acá Para que vaya así Y que ha visto una niña Cabalito 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 Así Ay Hay que poner de pestañas De becerro Para el día de Y eso falta señores Porque también Vamos a hacer ahí Retoquitos Poco a poco No todo a la ligera La ligera La ligera Que quería hacerse algo Oiva Y no pudo Ay Otra cosa Las pestañas Otra cosa Pero Vamos a traer después La experiencia Porque vamos a salir Con Jessiquita Buenas 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 Hoy vengo a hallar Diferentes caras Dijo Que caras Las mismas Son diferentes Los looks Los looks Ajá Para atrás y para adelante Para arriba y para abajo A ver Que guapo Ese es el pillo Que le nota el color que anda a mi Vaya 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 Pero le nota el color que ella me había puesto Si Es como le aclaró Eso es lo que hace Le lavó Le lavó Lo otro Lo aclara Lo aclara Lo del tinte Por lo menos si usted anda Que se yo Un rubio se le hace más todavía Porque A la Wendy le quedara bonito el color de la De la Nikki El de la pelito largo que sale también en TikTok La pelo largo hasta aquí Que es chelita Delgadita A mi me gusta Es como rojizo Conocerlo así Le quedara bonito Como la que sale en la pelicula de que tira flechas Como rojo No se si ha visto la propia pelicula No la caricatura No que la pelicula Pelicula Tira flechas La que tira flechas Una chamaca que la mamá se convierte en oso Ay Esa es la valiente Mérida Si pero en la pelicula Ya cuando salen como humanos Si me gusta el tinte de esa muchacha Casi de ese mismo Es pues Casi igual a la chavita esa Que le digo yo que hasta aquí le llega el pelo Ve Quiero ver Para atrás y para adelante ¿Sabe como que me miro? Para atrás y para adelante No porque no ando inter aquí No porque le enseñara De que ella sabe como quien o como No se dice Hay unas mujeres que No se si vieron los videos de la familia esa Que es como disfuncional digamos Porque El hombre tiene dos mujeres Pero ellos trabajan de hacer videos bien bonitos Ya se Y hay una que hace aquí y dice Ya se Pero a mi yo cuando me habían estado No son tres Si son tres Y tiene otras mujeres Las que tienen una niña nada mas Pero hay una que ¿Son casados? ¿Todos tres? ¿Los tres? ¿Cuatro? Si Pero los tres tomaron la decisión Solo una 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 La primera fue esa Esa fue la propia mujer Esa es la propia mujer Y de ahí siguen las otras La última es una chaparrita La última es la chaparrita Son tres Y los tres están casados Y los tres hacen Caricatura Y los tres son millonarios Los tres Ellos se entienden Quien comenzó con la idea Fue la mujer